A gusto saludar por la línea telefónica al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. Bienvenido a Guadalajara. Un gusto tenerte acá. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Guadalajara siempre está en las noticias. Yo creo que la mayor parte de las veces por buenas noticias, por cosas que se hacen bien aquí en la capital de Jalisco. Pero últimamente tocó por el asunto de Rafa Márquez y la inclusión de este futbolista y una veintena de personas más en la lista del Departamento del Tesoro. Pues el señalamiento a Guadalajara como un lugar donde se han instalado muchas de las empresas que el propio Departamento del Tesoro ha señalado como empresas vinculadas con el narcotráfico a través del lavado de dinero. ¿Qué te ha parecido a ti este hecho, presidente? Bueno, me parece de inicio un tema complejo porque es información que surge en fechas recientes. Hasta hace apenas unos días Rafael Márquez es un personaje respetado en la ciudad, un personaje querido en el país, por supuesto, además. Y que aparezca noticias como esta, claro que genera preocupación sobre lo que esté pasando. Pero también es cierto que la información de la que disponemos, por ejemplo, las autoridades locales en estos temas es muy limitada. Yo creo que es muy desafortunado el que se quiera pensar que por hechos como esto, Guadalajara es una capital de lavado de dinero. Guadalajara es mucho más que eso. Hay quienes por diferentes razones intentan generar esta percepción. Yo sigo quedándome con la idea de que Guadalajara sigue siendo la ciudad que representa en muchos sentidos la mexicanidad y que Guadalajara sigue siendo una ciudad que ve hacia el futuro y que está luchando por generar condiciones mejores de vida para su gente. Por supuesto, temas como este, por supuesto, que lastiman la imagen de la ciudad, pero creo que es también una desproporción pensar que eso es Guadalajara. Por supuesto, pero habría algo que a nivel del sector empresarial o al nivel de la autoridad se pudiese hacer para garantizar que todas las empresas que aquí se instalan, que aquí trabajan y que estoy seguro la enorme mayoría, pues trabajan en beneficio de la ciudad, del Estado y del país, pudiesen deslindarse, protegerse de aquellos, de aquellas pocas empresas que se instalan con otro motivo. No lo sé, no lo sé, Pascal. Es me parece un tema complejo porque tiene mucho que ver con la información. Insisto, hace apenas unos días, pues quién hubiera podido pensar que algún asunto que tuviera que ver con Rafael Márquez podría ser. Es un tema relacionado con el narcotráfico, ¿no? Es decir, hoy yo todavía creo que ese asunto se tiene que investigar. Insisto, yo conozco a Rafael y parece que adelantar un juicio sobre este asunto es precipitado, pero son asuntos muy complejos. ¿Con qué elementos, por ejemplo, una autoridad en términos, una autoridad de cualquier nivel de gobierno, si no tiene información suficiente, poder establecer una especie de criba de qué empresas son legales y cuáles no? Hace poco, inclusive, también nos daban la noticia de que una persona de aquí, de Guadalajara, había sido detenido hace unos meses como uno de los principales operadores financieros de un cártel. Una persona que no tenía ningún señalamiento en ese sentido, que de repente aparece como uno de los hombres más buscados, que por cierto, hace poco fue puesto en libertad. Entonces, es un tema complejo, es un tema sin duda difícil. Pero bueno, yo lo que insistiré siempre es que creo que hay muchos más temas importantes en la ciudad y que estos asuntos generalmente lo que provocan es este tipo de debate y que sí, en efecto, dañan y afectan la imagen de una ciudad que se esfuerza todos los días por mostrarle una cara muy distinta al mundo. Déjame cambiar de tema, Enrique. ¿Cómo ves el panorama político ya a menos de un mes de que arranque el proceso electoral federal? Es uno de los temas centrales que se está discutiendo en torno a lo que pudiera pasar el 1 de julio de 2018. es la construcción de un frente amplio que está siendo promovido de manera muy especial por parte de las direcciones del PAN y del PRD. Pero también quiero destacar que se ha mencionado a Movimiento Ciudadano como uno de los posibles integrantes de este frente. ¿Cómo sientes el ambiente y las posibilidades de construcción de este frente amplio democrático? Creo que hay condiciones para poder construir una alternativa. México requiere de una suma de voluntades para construir una opción que verdaderamente pueda significar una transformación de fondo para el país. Es un reto complejo. Nosotros hemos planteado que el camino que estaríamos dispuestos a respaldar es el de la construcción de un frente en donde los partidos se pusieran al servicio de México. Porque ya fue mucho tiempo que el país ha estado al servicio de los partidos y que hoy lo que tenemos que hacer es entender a los partidos como simples vehículos para poder construir un frente de otra naturaleza. También creemos que quienes pudieran estar en esa ruta son todos aquellos que tengan el ánimo y el compromiso de impulsar un proyecto de transformación. Es decir, que el acuerdo se pueda construir en torno a una visión del país y no en torno a una candidatura o a una aspiración personal. Esos elementos me parece que son centrales, son temas que se están discutiendo en este momento. Nosotros somos parte de esa mesa de diálogo y lo que yo espero es que en los próximos días impere la sensatez. Entendamos que no es en torno a aspiraciones personales que se puede construir un gran proyecto nacional, que la idea de un proyecto y una visión del país pueda ser la que permita articular este gran acuerdo. Y en función de eso, lo que yo diría, Pascal, es que veo condiciones para intentarlo. Lo que va a estar a prueba es la voluntad política y la altura de miras de los actores que están involucrados en esta decisión. Este planteamiento que tú haces, yo creo que le da completamente la vuelta a una discusión muy centrada, como tú mencionas, en torno de la candidatura y donde yo creo que se ha atorado la discusión porque evidentemente parece haber problemas para que los perredistas, por ejemplo, acepten a un candidato del PAN o viceversa, o que ustedes acepten una candidatura de cualquiera de esos partidos. Si se centra más en los objetivos legislativos, por ejemplo, objetivos de políticas públicas, quizá podría ser una alternativa para avanzar. Es la única ruta, Pascal. Tu percepción es correcta. El asunto está atorado precisamente en ese tema, en cómo se puede construir la definición del quién. Inclusive esa misma historia se vivió en el año 2000 con el intento de formar un frente en donde estaban presentes Vicente Fox y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Esa definición del quién se ha convertido en un obstáculo para la formación de proyectos de oposición que verdaderamente puedan constituirse una alternativa real de transformación para México. Si no aprendemos las lecciones que se han vivido en el pasado, pues me parece que el ejercicio está condenado al fracaso. Y en ese sentido, pues creo que el tema de fondo es que los actores políticos que tienen en sus manos la decisión o la posibilidad de tomar las decisiones que se requieren para constituir este frente tienen que tener una altísima dosis de humildad, tienen que tener de veras un compromiso para poner por delante el proyecto del país. Y eso es lo que va a estar a prueba. Insisto, nosotros lo que hemos planteado es que esa posibilidad de constituir un frente puede ser en la ruta que es la más conocida y la que más se ha platicado del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano y de los candidatos independientes, o inclusive también, si hubiera voluntad, si hubiera humildad, si hubiera disposición de entender que el mundo no gira en torno a una persona, pues también se podría platicar con Andrés Manuel y con Morena. El problema de fondo es ese, es cómo le hacemos para dejar claro que lo que importa en este momento para el país es que la visión y el proyecto de cómo queremos transformar a México sea lo que pueda unirnos y no la disputa o la lógica de quién va a ser el candidato y qué intereses particulares se van a estar cuidando en esa decisión. Finalmente, dime algunos temas, así rápidamente, que crees que tendrían que estar en esa agenda de cambio propuesta por quienes están dispuestos a construir el frente. Pues yo creo que un compromiso muy claro y contundente con el combate a la corrupción, que vaya mucho más allá de un simple sistema y que trascienda hacia un compromiso de fondo de la clase gobernante. Me parece que tendría que haber un gran acuerdo para enfrentar sin demagogia, sin discursos, sin la política de las dávivas, el problema de la pobreza, es decir, una agenda que permita reconstruir la justicia social y reducir la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Esa agenda me parece central. Por supuesto, definiciones básicas de cómo vamos a poner a México de cara al mundo, cómo va a ser la definición de nuestra política exterior. Por supuesto que pondría yo en el centro de la agenda cuál va a ser el planteamiento para transformar de fondo, y no solamente en términos de discurso otra vez, con esta agenda de las reformas que no llevan a ningún lado, el modelo educativo del país, cómo verdaderamente se puede impulsar una transformación sustantiva en este sentido. Creo que los temas no pueden ampliarse a un estado enorme de buenas intenciones, sino estar centrados y concentrados en cuáles son los grandes cambios que pueden, o los cambios de fondo que pueden generar el resto de las transformaciones que esperamos para México. Yo creo que en ese sentido, la ruta de la justicia social, el tema de la educación, por supuesto tendría que incluir una política para transformar el sistema de salud y de seguridad social de este país. La agenda es compleja, pero yo estoy seguro que hay talento y capacidad suficiente en las fuerzas políticas que estamos participando en este diálogo para poder construir esa agenda con una visión de futuro y un compromiso social a toda prueba. Pues, Enrique, ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal. Bienvenido a Guadalajara. Te mando un saludo. Gracias, Enrique Alfaro, el presidente municipal de Guadalajara. Gracias.